No he podido dormir, eso para un gato es... ¡Ah! ¡Antinatura total! Solo y en la tranquilidad de mi cuarto, el gato negro, de Edgar Allan Poe, ha sido el motivo de mi desvelo. Un cuento con escenas sin censura, terror y suspenso, donde el humano protagonista mata a su inocente gato. Cada línea era un sobresalto para mi corazón. Nunca en mis siete vidas había leído algo así. Locura, miedo, escalofríos y un final inesperado. El cuento perfecto para leer en la oscuridad de tu cuarto. Leer es como... un acto de magia. Te hace volar, viajar, soñar, creer, reír, correr, explorar, querer, amar. Leer dispara la creatividad y te alborota la imaginación. Te atreves, yo sí, aunque solo soy un gato. Para leer este y otros cuentos, ingresa a vivelotuvivetv.blogspot.com No dejes que te lo cuenten, léelo tú.